Luis, mi madre se salió, aprovecha la oportunidad y está preso hoy por decir Viva Cuba Libre, por quitar Viva Cuba Libre. Aquí tenemos una familia. ¿Cómo se siente ser parte usted de eso? Señora, cuéntame. Yo pienso que el poder de la calle uno es fácil hacerle ir a la vida, 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 a la vida. Amén. En el caso de usted, señor, ¿cómo se siente? Hola. Siento bien y optimista porque sí creo que... No, no, no. Si se va a ocurrir algo en Cuba, es guía por ahí. Porque la fuerza del caballero de ahora es como ella. Y ese es lo que está haciendo. ¿Qué ha pasado? No se menciona, se menciona. Se pregunta, ¿por qué siguen americana? No quiero saber, ¿qué pasa con los cubanos? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? Aquí estamos solidarizándonos con los jugadores cubanos. Que por hacer el derecho de ejercicio de la diversidad de expresión y la diversidad artística... Yo fui uno de ellos que por... que tuve casi 20 años de prisión política por oponerme pacíficamente a la dictadura cubana y tengo en mi cuerpo tortura, pruebas de las torturas que sufrí durante el tiempo. Tuve preso 17 años y 38 años. ¿Que todos los cubanos sean capaces de salir a las calles de presencia libre? Yo me llamo Jorge Luis García Cérez Antú. Estoy preso porque un jueves 15 de marzo del año 90 en una plaza me atrevía a simpatizar abiertamente con los cambios que tenían lugar en los ropas del este. Ah, muchachos, necesito ayuda. ¿Si o no? Sí, claro. Necesitan solidaridad. Necesitan respaldo. Necesito que cada uno de ustedes pueda comentar. Gracias por ver el video.